Se viene una nueva edición de La Vendimia para Todos y por supuesto la etapa de los castings es una de las más importantes. Se realizaron este fin de semana en la que se presentaron distintos artistas de la provincia y según la organización superó las expectativas la cantidad de gente que asistió a ellos. Ya hace 8 años que vengo ininterrumpidamente produciéndola y dirigiéndola y bueno, realmente con un privilegio muy pero muy grande porque estos son los 20 años de Vendimia Gay. En primer lugar, al ser los 20 años vamos a tirar la casa por la ventana, es decir, la arena por la ventana porque se realiza nuevamente en el Arena Maipú y estamos preparando un show que se trata de nosotros, así se llama la obra. La gente fundamentalmente va a disfrutar de un show sin precedentes y un show que se despega absolutamente por un lado de todo lo que hemos hecho anteriormente y también de lo que es la Vendimia Nacional que es la Vendimia de los Mendocinos, la Vendimia Madre, la tradicional. Recordemos que la Vendimia Central nace del espíritu de la tradición de un pueblo y la Vendimia Gay nace del espíritu de una comunidad por festejar también la Vendimia. De hecho, 15 de las 20 Vendimia Gay, como coreógrafo, como guión y estaba en algún rol siempre. 15 y siempre en los castings aparecía alguien nuevo, alguien sorprendente, gente muy joven y con muchas ganas, talento. Y sí, tenemos lo que buscábamos. Lo sustento porque la gente ha sido bastante amena con nosotros y bueno, ha sabido esperar lo que es un casting de Vendimia. Los que están acostumbrados en esta época a trabajar en Vendimia sabemos que están dispuestos y vienen con todas las ganas para dar lo mejor de sí en este espectáculo que es un poco diferente a las Vendimia que estamos acostumbrados a ver, pero que es un espectáculo muy Hollywood y llevamos este año una buena propuesta para que la disfrute todo el público. En realidad en este momento estamos haciendo la selección de bailarines y la verdad que un nivel muy alto como siempre, como nos tiene acostumbrado nuestra Mendoza y esperando recién en la semana se va a llamar a todos los bailarines que queden seleccionados para participar de esta fiesta. Mendoza ya nos tiene acostumbrados a un nivel muy alto, tanto de bailarines como de actores, así que mucho brillo. Este año va a haber mucho brillo. Mendoza ya nos tiene acostumbrados a un nivel muy alto, tanto de bailarines como de actores, como de actores, tanto de bailarines como de actores, tanto de bailarines como de actores,